Pocas películas me han decepcionado tanto como Wish, la nueva película de Disney, la cual supuestamente celebraría 100 años de magia, 100 años de esta franquicia. El resultado fue tan vacío en mi opinión que me hace pensar que la gente que actualmente está en Disney ya no conoce el mensaje y el significado de esos años de historia que pretenden celebrar. Yo soy Chris Stonehead y aquí les voy a compartir un poquito, muy breve, mi opinión sin ningún spoiler de Wish. Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos sean a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead, estoy grabando esta opinión y voy a intentar ser lo más corto posible, breve, porque ya saben que me gusta divagar mucho. Por sugerencia de ustedes, sé que muchos están interesados en saber mi opinión sobre esta película y tiene lógica considerando que en los últimos años me he dedicado a crear un montón de videos sobre los personajes de Disney, sobre todo de los villanos en la enciclopedia del mal. Y pues si les he compartido mi opinión sobre las películas que han ido saliendo de animación, de Disney, de Pixar. La verdad es que son contadas las películas o series que de verdad me han llenado así como de negatividad y quiero sacarlo todo expresándome aquí con ustedes. Son muy contadas porque no me gusta hablar mal de las cosas que me gustan, todo lo contrario, me gusta compartirles a ustedes solo mis pasiones, lo mejor de lo mejor, las cosas que a mí me gustan. Y la verdad es que Disney siendo tan importante en mi vida, pues he sido fan y seguidor de Disney desde la cuna, desde que tengo memoria como seguramente muchos de ustedes. Porque pues creo que todos hemos crecido con películas de Disney, no es ningún secreto que a Disney le ha ido mal en los últimos años, su calidad ha bajado bastante, sobre todo en alguna que otra producción. Creo que Wish fue la gota que rebasó el vaso que hizo que se desbordara, que la magia terminara un poco. La verdad es que hay pocos puntos que me gustaron, creo que solo un par de personajes fueron profundizados. Uno de ellos fue el villano magnífico, que obviamente me encantó porque amo a los villanos de Disney, pero incluso él tiene fallos en la construcción de su personaje. Creo que intentaron imitar un estilo del clásico Disney de la época de oro, en la que Walt Disney seguía vivo y de hecho Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, ese tipo de películas intentaron recrear la atmósfera. Pero se sintió muy vacío, creo que los personajes secundarios principales, los acompañantes como que tenían un despropósito, falta de carisma, falta de encanto. Lo que me parece increíble porque Disney siempre ha sido muy muy bueno creando personajes secundarios, personajes de relleno que se vuelven muy entrañables. O que aunque aparezcan un segundo, tienen mucha personalidad, son muy divertidos y en este caso no. De hecho sentí que era una película de otro estudio que intentaba ser una copia barata de lo que fue Disney. Incluso diría que en ciertos puntos se sintió como una parodia. Los animales del bosque, no les vi personalidad ni el estilo ni el diseño propio de las películas de Disney. Realmente no sabía lo que estaba viendo, no lo comprendía. La historia se sintió muy plana, es una historia que trata sobre iniciar una rebelión y de un personaje femenino muy fuerte que incita a su pueblo a liberarse de un tirano opresor que es el rey magnífico quien les ha quitado sus deseos. No quiero indagar tanto en la historia. En papel suena muy bien, pero lo que lograron es que se hiciera muy plano. Nunca entendemos en realidad las motivaciones del personaje de Asha. Es bastante carismática, pero como que tiene una personalidad un poco reciclada de otras princesas y como que no cuadra muy bien con su situación y con la construcción de su personaje. Nunca entendemos muy bien su relación con sus amigos, como que ni siquiera se ve que se llevan muy bien que digamos. Su relación con su familia, muy fuera de lugar. Como que todo en esta película no se acaba de entender. No profundizan a sus personajes, no nos muestran en pantalla un vínculo entre ellos que nos haga encariñarnos o que nos lleve al borde de las emociones. Nuevamente, esto es algo que Disney maneja a la perfección. Me sorprende mucho que fallen en esto. El villano que fue lo que más me gustó por su diseño, no tanto por su historia de trasfondo. Se siente como un personaje. Intentaron darnos un villano clásico de Disney y eso se agradece, pero no creo que lo hayan hecho bien en absoluto. Creo que su trasfondo nunca se acaba de explicar. Nunca se acaba de explicar si el personaje era bueno, pero mal intencionado, que había tomado malas decisiones o si era malo, que parecía tan bueno que no lo sé. Al final sí que es malo, pero no sé, era realmente tan malo. Y estoy grabando esto sin ningún tipo de guión, así que discúlpenme si lo hago. Pero se sintió tan inferior esta película en todos los aspectos. En el villano, en la protagonista, en los secundarios, en el relleno, en la construcción de este reino mágico, que yo nunca le di lo mágico. Me parece fascinante y terrible. Yo veía a Asha, veía que intentaban expresar, no sé, fortaleza, valentía y lo que ustedes quieran. Y yo solamente pensaba en verdaderos personajes que se construyeron para expresar eso y que lo hicieron exitosamente. Tenemos princesas súper increíbles, la princesa Jasmine, Frozen, Anna y Elsa. Tenemos a Mulan, Valiente de Pixar. No sé, hicieron algo que se siente vacío, honestamente. Y sí, tenemos las canciones que son pegadizas y me gustaron mucho dos canciones. El resto fueron muy olvidables. Y bueno, en términos de animación, la verdad es que yo encontré fallos. La primera vez que vi la película y eso no me había pasado con ninguna otra película de Disney. Por momentos, el cabello de Asha quedaba como en forma horizontal cuando no tenía que estar de esa forma por el peso del cabello. O sea, había detallitos que me hacían notar que está mal el asunto en cuestión de animación. Cuando hace unos años, no estamos hablando de hace 20, 30 años. Estamos hablando de hace unos cuantos años, Disney seguía siendo sinónimo de calidad en la animación. Estoy en shock. Y de verdad que si ustedes disfrutaron de esta película, los envidio. Me hubiera encantado salir maravillado de esta película y emocionado. Y decir, wow, otra película de Disney. Llegamos a un montón de videos sobre ella. Pero no, todo lo contrario. Me sentí muy triste, muy decepcionado. La gente que está detrás de Disney en estos momentos tiene que estar muy preocupada. Porque yo entendía nuevamente, creo que pasaron por etapas de experimentación, por etapas diferentes de procesos creativos. Contrataron a gente que a lo mejor no tenía experiencia, pero que tenía muy buenas ideas. Y nos entregaron películas decentes, por decirlo de algún modo. Pero ya que fallen en contar una historia clásica de fantasía de princesas. ¿Disney es en serio que falló en este aspecto? ¿Es porque la situación está grave? Me transmite este sentimiento de que esta gente no entiende lo que es el mensaje de Disney. No sé, se les olvidó el rey león. Esas emociones, esa acción de Mulán, de Atlantis, del planeta del tesoro. Pero cualquier otra película hubiera celebrado mejor los 100 años de Disney que esto. Creo que sin duda entramos en una etapa de oscurantismo de Disney. Una nueva etapa de oscurantismo. Y creo que Wish es símbolo de ello. Y discúlpenme por ser tan melodramático y tan desanimado. Pero sí me decepciona mucho. Esperaba muchísimo de Wish. Esperaba muchísimo de Wish. Esperaba cualquier cosa, menos esto. Esperaba que fuera una película olvidable. Esperaba que fuera una película normal. Ya saben, para cierto público. A lo mejor más para el público infantil. O una película divertida para pasar el rato. Palomera. Cualquier cosa, cualquier cosa me hubiera gustado más que esto. Que se sintió vacío. Se sintió como una imitación de un estudio que intentó imitar el estilo de Disney. Y no lo logró. Y wow, honestamente decepcionado. ¿Qué les digo? Estoy decepcionado de esta película. Seguramente cuando la vuelva a ver me va a gustar más. Porque bueno, ya recibí el golpe inicial. Pero estos son mis primeros pensamientos. A pesar de eso, nuevamente me gustaron dos canciones. Creo que estuvieron muy bien hechas. El diseño del personaje de Asha me pareció muy lindo. Pero le faltó muchísima personalidad. Le faltó originalidad a toda la historia y a sí misma. Sé que intentaron homenajear a través de guiños, referencias y este tipo de detallitos. Y para mí, todos sobraron. Absolutamente todos. No había necesidad de conectar con alguna película de por ahí. No había necesidad, nada. De verdad que solo sobró. Solo como que se sintió muy forzado todo. Y pues magnífico. Es el personaje que mejor parado sale. Porque tiene un trasfondo y tiene mucha personalidad. Que le impregnaron los animadores y el propio Chris Pine. Pero en cuestión de construcción de un verdadero villano. Sobre todo de un villano clásico Disney. Falla garrafalmente. Se siente como una parodia. Al parecer también se olvidaron de personajes como Frollo. Personajes como Scar. De Úrsula. De Maléfica. Que no tenía que tener una historia de trasfondo. Solo estaba su presencia. Y eso era más que suficiente. Falla garrafalmente incluso en ese aspecto. Que es lo más fuerte de la película. Y ojalá que Disney se tome muy en serio este fracaso. Porque sí que está siendo un fracaso también en taquilla. No solo en crítica. Para que regresen a sus raíces. Reestructuren todo lo que está pasando en la compañía. Y yo personalmente lo único que les pediría. Es que se enfoquen en trabajar el aspecto de la animación. Estaban muy bien hace unos años en animación. Y de repente le empezaron a meter mucho a los live actions y a otras franquicias. Que también empezaron ya a fracasar. Y ahora están descuidando el aspecto de la animación. Entonces eso significa que hay problemas en el paraíso. Pero bueno no sé ustedes qué opinen. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Yo voy a leer todas. Les mando un abrazo. Pasemos este mal trago viendo videos y viendo películas de los buenos tiempos de Disney. Y les voy a hacer un video contando la historia de los 100 años de Disney. Porque eso sí que es muy interesante. La época de oro, la época de plata, de bronce, el oscurantismo, el renacimiento. Wow es realmente muy interesante. Y al parecer todo indica que estamos pasando por una nueva etapa oscura de Disney. Ya sería como la tercera en toda su historia. Y esperemos que esos tiempos de gloria regresen eventualmente. Y si no me da mucho gusto que otros estudios de animación estén aprovechando este momento en el que Goliat está débil. Para golpear muy muy duro. Porque tenemos películas increíbles por parte de otros estudios. Les mando un abrazo. Yo soy Chris Stonehead. Esto es Cinema Club. Oigan no vamos a dejar hablar de Disney en un futuro cercano. No se preocupen me encanta Disney. Y esas películas clásicas siempre van a estar aquí en mi corazón. Así como en el suyo. Y esperemos que las cosas mejoren. Esto es Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Y recuerden. Una historia es tan buena como su villano. Aunque en este caso la historia sí estuvo peor que el villano en sí. ¡Suscríbete al canal!